¡Noches! ¡Noches! Sí, sí, sí. ¡Descansen! ¡Noches! ¡Hijos! ¡Hay cientos de otros villanos en el mundo! ¡Pues yo, yo quiero trabajar! ¡The Super Villano! ¿Creíste que un pequeño niño inútil se convertiría en villano? ¡Bastante despreciable! ¡Oigan, oigan! ¡Soy muy grande! ¡Por favor, ya quítenle el sitio! ¡Al ataque! ¡Génicín! ¡Gracias! ¡Pasito, acorreíte! ¡Los ibais presionados! ¿Les gusta molestar a los de talla chica, eh? ¡Yo soy maestra del Kung Fu! ¿Te enseñamos Kung Fu por Smoochie Smoochie? ¡No! ¡Macho! ¡Aprenderán conmigo! ¡Ahora ustedes! Kevin, Kevin, Kevin... ¿Qué tal si hacemos una pelea justa? ¿Qué tal si hacemos una pelea justa? ¿Que tal? ¡Pasito! jajajajaja jajajaja ¡Dje requestente dur stuck! ¡ Ahora subraya! ¡Gracias! ¡ eras respecto! Encontба de mi canal se aplica porwallos en tu Mercedes! Gracias por ver el video.